Ok, ya volvimos Volvimos de las sombras Ok, vamos a ver Vamos a compartir Déjenme reacomodar nuevamente todo Y volvemos a la normalidad Es que no sé por qué se me cortó el directo Se me cerró todo Bueno, se cortó la conectividad con el servidor Y ahora parecen ser espectadores Parece ser que hay una especie de ban nuevamente Quiero ver ahorita Si no hay este Si hay copy Si hay copy Voy a tener que quitar el juego Y poner otro Definitivamente Para no tener problemas Porque me ha estado pasando Muy seguido Afortunadamente creo que no fue el copy No sé qué error tuvo esto Pero voy a tratar de revisarlo Afortunadamente creo que no fue el copy Ahí está Se está escuchando otra vez Bienvenidos a todos Bienvenidos a las siete personitas que están aquí Así que Lamento que Hayamos tenido que irnos momentáneamente Pero este Pues vamos a Vamos a Vamos a tratar de De Volver a compartir normal Bien Me ha estado Vamos a ponerle que volvimos a la normalidad Me parece que sí lo compartí Déjenme ver Sí, volvimos de las hombres Ahí está Ya Voy a A regresar a como estamos Voy a acomodar el El este Los ¿Cómo se llama? Los comentarios Ahorita denme un Deme un momentito Denme un minutito Y ahorita Acomodamos los comentarios Es que Se me Desconectó Se me desvinculó El La sesión de Streamlabs Por eso no sonó la alerta Porque ya había un Este Una desconexión ahí Hola Pietro Bienvenido Brother Excelente noche ¿Cómo estás? Alín ¿Cómo estás? Un besote enorme Ulises Ramón Difo ¿Cómo están? Bienvenidos Regresen todos los demás Denos un like Espero que no haya tenido Problemas de copy Nada más Déjenme revisar eso Y ya seguimos jugando Porque Ya saben que Llega a pasarnos Ese rollo Y Que engorroso es Ya se fueron Las siete personitas A ver Vamos a ver Aquí estaba el buen Francisco Gracias por tu like Ramón ¿Cómo estás? No fue tema del copy Parece ser Así que vamos a continuar Hola Zahir ¿Cómo estás? Es que se nos Se nos fue Se nos cayó El directo Completo Completito Se nos cayó Si pueden Etiqueten A Luciano A Chano Amaya Por favor Había donado Estrellas Y quiero que Aparezcan La jugabilidad Con este vato Es un poquito Más Más fea Que Que con el Reinhardt Porque es un poco Más impreciso Su golpe Siendo honesto Es un poco feo Vamos a verle Yo dije ¿Cómo que se les paró El stream Si se estaba jugando Como si nada? Hasta que vi Por qué era Giovanni Hernández Bienvenido Brother Excelente noche Y el tema No sé si Haya sido Con el stream Labs O haya sido Con Facebook Directamente Porque en ocasiones Son otras cosas El pollo Tiene la cámara Igual de horrible Yo pensé que se había Arreglado Y no Eh, miren Secreto No O sea, es cabrón Ya había llegado Ahí arriba Dice Pochito de pared Llámenle a María Acosta Estuvo friegue y friegue Con este Y no viene ¿Qué pasó ahí? Ah, no Malé Verde No se agarró Si está un poco Más Mal hecho El El rollo De los controles En este Y eso que La dinámica La Mecánicas Están Están un poco Más emocionantes Pero los controles Son demasiado Imprecisos Realmente Ay, no seas cabrón Otra vez Mecánicas Gráficamente Es un poco Mejor Gráficamente Si es un poquito Mejor Ahí está Ahí está El pollo Grande Y Acá Está La chita Pero No me gusta El hacha Hola ¿Cómo estás? Hola Extraño Te amo Hola Un beso Enorme Gracias Por derramar Amor Por este Pobre Reptar Casi Casi Me voy Al infierno Aquí Pero Lo logramos Así que Ya Gracias Por regresar Me da gusto Es que Se cortó El directo Se cayó El stream Completamente Hacía Años Que no Nos pasaba Eso ¿Eh? No Pues no ¿Para dónde? Caramba Podría ser Para acá Pero Ah No Ya me acordé Obtuvimos Una llave Es para acá Debe de ser Aquí Sí Ya estábamos Este Se cayó El stream No sé ¿Por qué Se desconectó? Falló El stream Labs Que Su conexión De servidor Quién sabe Qué rollo Es muchísimo Más feo El manejo De este Personaje Créanme Que Reinhardt No estaba Tan mal Hasta Se extraña Al cabrón ¿Cómo estás María? Bienvenida A un Besote Enorme ¿Cómo te Encuentras? Bueno ¿Y quién es Cornel? No sé Goglealo Ya dije Quién era Cornel Hace rato Y No me pusieron Atención Hijo de Miércoles Se ve Se ve todo Wango De hecho El este El Cornel Es un Se convierte en lobo Puede convertirse en lobo Pero Pero Tiene Tiene Gaste de mana Entonces Mira Lo vamos a hacer Nada más Para que vean Pero Mientras Mientras Veamos Que rollo Es que Este Se cortó El directo ¿Y qué? Ya también te va a gustar El mandador Los mismos Como si Es que sigue siendo De hecho De Konami Pero Fueron los mismos Desarrolladores Del de 64 No le fue Muy bien Al de 64 Y a este Tampoco De hecho Le fue mejor A este Que al otro Por el Sistema De que te convertías En lobo Tomara Sube Y Se recorre Para allá Lo que no me gusta Es que Cambiaron Un poquito Según que hicieron Pulir El El rollo De las Plataformas Y de subir Y lo hicieron Peor La verdad es que Es un poco Más incómodo Jugar con este Personaje Que con Reinhardt Con Reinhardt Era hacia arriba Con este Hacia donde Hacia donde Se tenga que subir O sea Como les digo Según quisieron Pulirlo Pero No Ahí no se ve Nada Y se puede subir Chido Gracias Descubrir 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 Otros Personajes El sistema De plataforma Es muchísimo Más difícil Que el otro Más porque este Vato es más rápido Cornel es más rápido Entonces es más Catarro Atinarle No caerte Y todo eso El juego El juego También está mal hecho Está mal hecho En mecánica El otro está mal hecho En cámara Y en este Y pues este Si el látigo Era molesto Aventar ondas De energía Con este Güey Es peor Además de que Los brincos Aquí ¿Cómo estás José? Dice Con Carrey Se logra Relativamente fácil Pero Carrey No es En el De En el De En el Primero En el Castelvania Uno De Sesenta y cuatro Usa algún código Para desbloquear La mona china Quiero pan Yo estoy mal hecha Ah caray A ver Cómo que mal hecha Quiero pan No chavo No chavo Cómo que quieres pan Ah que huele Cargué en vez de Guardar Te iba a guardar Para no estar Haciendo esto Es que tienes Que subir Pero el El movimiento Es demasiado Malo Mal medido Mal medido Te queda lejos Metromuskis A 40 Minutos Aproximadamente Aquí pasa La metro Moctezuma Y pasa Relativamente Por allá Y el Maki Un ojito De pancha O una Dona de moca Esos están Chidos La neta ¿Y el que dice Que quiere tu pan Su-su-ñam-ñam-ñam No, no, no Yo ni cené amigos Jaja Maldición El plataformeo Está Bien ojito En este Miren O sea Relativamente No 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 Llegas Lo bueno es que Le apreté hacia allá Y no hacia otro lado Rica Muy afeminado Está a dieta Que por eso No No cena No, no estoy a dieta De hecho Debería de cenar Pero no había Este No había nada Y es que Normalmente No tengo dinero Para Para comprar Pancito O galletas Pero En parte Es Es un poquito Bueno Es un poquito Bueno Porque así Pues evito La Evito los carbohidratos Que es precisamente De lo que les decía Hace rato Miren O sea No se ve Ni Ni madres Aquí Les digo Que hicieron Bien basura Esto No manches Casi Me caigo Ay Maldición Dejen Me acuerdo Para donde Era Porque Si lo hicieron Lo hicieron Bien chafota Esto Se movieron A los lados A las papitas Dicen Yo Pues si me gustan Las papitas También Me gustan más Las cosas dulces Aparte Mejor Coma más dulce Que Que este Que salado Pues cómete Un pedazo De ti mismo Bombón Ay Gracias Vas a sonrojar Me va a dar Vergüenza Después ¿Cómo que me pongo Un pedazo De mi mismo? No hombre Ni que fuera Caníbal Las armas No importan Porque es la misma La misma Vaina Creo que aquí Vamos a pelear Contra un dragón Así es No Joder, el maíz palomero Que se me gusta la música de pelea Porque dulce mi alma Dulce es como tú Ahora, 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 ¿cómo estás, Steven? Un abrazo enorme Ya te extrañamos por acá, mi Steven Chems Sí, el punto malo de este juego es la cámara En vez de arreglarla, la jodieron más Eso es lo malo Chems, el Sebastian te extrañó un buen, ¿eh, Chems? Así es, pues, este Te decía, María, que... No me queda tan lejos Metro Muskies Me queda como a unos 40 minutos Más o menos Aquí pasa la Metro Moctezuma Y... Pues se va en corto Nada más el tráfico es en el Boulevard de los Aztecas No manches, estoy arañando a los malditos Flea Man Estos no parecen Flea Man Parecen hombres radioactivos Parecen caníbales de camino hacia el terror Malditas plataformas de Castlevania Como las odio En este Es el único juego de Castlevania que no debió de ser plataformero Ay, no manches, me atravesé rápido y vale verte Este juego es más largo o más corto Creo que están igual Dice Chems, fíquenlo Él ya es un Chems por naturaleza ¿Qué onda con los Chems saltando? A mí me gusta que desentones Ahora, ahora, ahora No, ¿cómo? Yo no hago eso Jamón con queso Los pastes de zarzamora son mis favoritos Me encantan Algo que no me gusta tampoco Es que es muy repetitivo Tiene mucho del otro Como ven Ya estamos repetiendo prácticamente Cosas del otro Y pues Que no está No está del todo bien eso Que de por sí Los Metroisbanners también se sienten muy similares, ¿verdad? Pero con cada mecánica Pues ya Lo hace distinto Por ejemplo Order of Ecclesia no es igual a A este A Portrait of Ruin A Dawn of Sorrow Ni tampoco Círculo of the Moon Es igualito al Al Área of Sorrow Eso es lo que me agrada Y Symphony of the Night No se parece en nada Al este A los otros Ahí está Vamos a ver si hay algo más Oye Te iba a decir que si tienes el juego de Brutal Legend O como se llame Y si lo puedes jugar No lo tengo Pero Hay un emulador De Play 3 Y Es que lo podía jugar en mi Play 3 Pero ya se me descompuso Se descompuso del HDMI Y como lo movíamos de aquí de esta tele a la sala Mucho Muchas veces Se descompuso el HDMI De tanto estar desconectando y conectando Reciclaron todo en este juego Hasta se siente como un hack De hecho se siente bastante como un hack Además por la música No se puede poner El Brutal Legend No Pero le puedo meter un Plugin En este Castelvania Y en el Legend of Zelda No lo hago En este Pues porque se escucha En el micrófono Y de todos modos Reconoce el cop Y en el Zelda Aunque Aunque le baje O este Y es que en este no me gusta jugarlo Sin música Y en el Zelda Pues también Pero en el caso De que lo juegue con música Este O Con audífonos Si se llega a reconocer el sonido Aunque Es que Los semitonos No No llegan a A colocarse De la manera que deberían Los power-ups Son los mismos Mira Bien Voy a tratar de no morir Con este Vato Porque Aquí ya Este De por si es difícil Esta vaina De él Denme la cruceta Denme un purifiquing Eso si Aquí cambia un poquito Porque aquí hay Ciertas plataformas Hechas Pero Hay que estar Buscando la entrada No lo sé No me está convenciendo Tú lo pediste De todos modos Si Me entra el copyright Ya Este Se retira Al juego Me retiro De los Castlevania Es de 64 ¿Cuál es tu página? ¿Cuál página Sebastián? ¿A quién le dice? Ah La de Steven Es la de Rey Sombra Enamorada Brother Esto como ven Es exactamente Lo mismo Eso si No les voy a mentir Se siente un poco Más fluido El Este El frame Del juego Aquí no somos Un Belmond Ni compartimos Sangre Belmond Ni tenemos El átigo Somos un vato Que trae Una Una maldición Ay No se le puede subir A la música Le voy a subir Un poquito Aca No se estén Promocionando Aquí Steven Si puede Promocionarse El ha estado En mi En mi página Siguiendome Desde que Desde que Inicie el primer Día de transmisión Por eso Le doy permiso Me tiene pulgas Porque es un lobito La historia es bonita Pero el resto Del juego Ha seguido Para mi El mejor Castlevania Que hicieron En gráficos Con tres dimensiones Es Curse of Darkness Es el mejor De todos El mejor Supera los Lords of Shadows Por muchísimo Y por algo Son este Es un canon Tiene Tiene Rejugabilidad Bastante buena Ya acabalo Ya inicié La historia Te cayó Copy con el otro Si mi Steven Me cayó Copy con el otro Me cayó Este Me cayó El copy Por este Por la música De Dos niveles Y del De la Esta Vaina Como se llama El La de Game Over También La música De Game Over Me metió Copy El mejor No No lo creo Todos sabemos Que A pesar De que Nos abrió El paso A los que A los que Ahorita Amamos No es El mejor Puso las bases Claro que si Eso no te lo niego Y le debemos mucho A estos dos Pero Realmente No es El mejor Ni se considera El mejor Es feo Y de hecho En vez de Envendar sus errores Hicieron Algo peor Con este Mira Díganme Cierto Falso Yo te puedo decir Que el padre De todo Es el Este El Simon Quest En los Metroidvanias Más que el Symphony Y este Y a mucha gente No le gusta Pero Que creen A mi me encanta Y el juego No me parece Malo Me parece muy bueno A pesar de sus Malos jefes Pero yo considero Que el juego Pues este Que el Simon Quest Realmente es feo A pesar de haber Puesto las bases Para Para el Famosísimo Y queridísimo Este Estilo Metroidvanias Oh my god Vamos a ver Tal vez el de aquí Mueve el de acá Y así Y viceversa Vamos a ver Ay no me quiero Acercar No no hay nada Ahí vamos a activarlo De nuevo Y ver que pasa Ya Se ve chido Pero La jugabilidad Es un poco Más difícil Porque No está No está bien Este medido La velocidad Y el movimiento De este De este vato Muy mal Necesitamos encontrar Aquí el El camino correcto Porque No pues no Como que no No jala esta vaina ¿Cómo estás El buen Yui Bienvenido Brother El mejor Belmont Para mi Ay ¿Quién será? Es que no sé Si decir Que es Simon Just es muy Poderoso Por el uso De su magia Pero su juego No me gusta Para nada Y en teoría Cada Belmont Se hace más fuerte Entonces El mejor Vendría siendo Julius Pero pues Julius No lo vimos Este en acción Más que en el Castlevania Area of sorrow Y A pesar de que Vemos un Inigualable Inmenso poder Sigo creyendo Que Que el mejor Podría ser Simon O podría ser Este Si No Este No manches Si es ahí No lo sé Es que no le tengo Tanto cariño A los Belmont Snader Belmont ¿Quién es Snader Belmont? Por ejemplo A mi Richter No se me ha No se me ha Hecho el mejor Belmont Porque pues Lo controló Shaft Y eso pues Es así como Que de no manches Lo controló Shaft Aparte Por su culpa Pues Por su culpa De Richter Pues Tuvieron que Desaparecer Los Belmont Adiós Mi Bomboncito Me debo Dormir Al rato Trabajo Chao Descansa Y un beso Muchas gracias Por visitarnos Agradezco Totalmente Que Que te des Un rol Por acá Y nos Nos mires Un ratillo Que tengas Un excelente Que día Es hoy Martes Un excelente Miércoles No Sube Ahí está Ay No estás Ya había Llegado Ya descubrí Que rollo Es Hay que esperar A que baje Esa vaina Ralph Belmont Antes de que Ah Si es cierto Es Schneider Belmont Fíjate Hasta se Escucha Feo Que bueno Que no le hicieron Canon Creo Creo que para mi El mejor Es Simon Simon Belmont Porque Simon Belmont No utilizó Magia No utilizó Nada Se refue A puro A puro A puro Tiro limpio Contra Drácula Y le ganó Y eso es Respetable De ese Hombre Ustedes Que opinan El que El que No Belmont Dato que Nadie pidió El Castlevania 1 De MSX 2 Tenía Elementos De Que luego Fueron usados En Simon's Quest Ahí es una Versión Diferente De Castlevania 1 Los corazones Los usan Para comprarle Cosas A un Vendedor Oculto Ahora no le vamos A decir María Acosta Va a ser María Renard El nombre Que iba A tener Renard Antes De que Ah Perdón Ese ya lo había Leído Encima Ahí está Así es Toma esto Castlevania Juan Erma Bienvenido Nuevamente Dicen que Luis Miguel Es un Cuarto De Belmont No cazó vampiros No cazó vampiros Pero le cantó Un tiro Al Lord De Drácula Pues 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 tenemos A Carlitos Espejel Como Como un Este Como un Tepes Acuérdense Que fue El Chiquidrácula Ñaca 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 Chabelo Belmond Chabelo no es un Belmond, brother Yo creo que Chabelo es un Tepes Yo creo que Chabelo vendría siendo un Tepes Por los años que vive Y por los taquitos Que se rifó en Navidad ¿Cuándo habías escuchado de esa receta secreta? ¿Qué ni estás viejito con esos chistes? ¿Con cuáles chistes? Chabelo en su condición de inmortal Podría decirnos el mejor Podría decirnos el mejor Belmond Que vivió todas esas ceras Carlitos Espejel es un Belmond Digo, es un Tepes Perdón, un Tepes Era un Tepes Perdón Perdón Ah, que menso, me transformé en lobo Ah, Johan, ¿cómo estás? A tope, loco, bienvenido, excelente nochecita Vamos a ver si aguanta el madrazo así en lobo No, no lo aguanta tampoco No, 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 no Y tarde la transformación es limitada y creo que nada más se puede durante la noche Acá vengo, acá no hay ni nada No hay ni nada Y no creo que haya Híjole, aquí no nos gustan los Lords of Shadows Es una grosería para nuestra religión Ya que nosotros creemos en el único y... Y en el único y todopoderoso Voy a volver a... Voy a volver a intentarlo Uy, uy, uy Que no creo porque se supone que... Que ya lo... Que ya lo hicimos, ¿no? Uy, casi me caigo Uy, casi me caigo Cerca Es que no entiendo Supongo que ya active este No, ya no sale nada aquí Ya está activada Entonces, ¿a dónde debería de salir? Debería de ser la de ahí abajo Pero no Ya me perdí un poquitín Si es por allá Pero se muere No entiendo por qué Pero se supone que... Acá Acción más la palanquilla Ufas Ah, no es la de acá Entonces es la de acá Hay que ver si no es Hay que ver si no es acá Acá no hay todavía ni más Gracias, Taylor Por eso la éxito Bienvenida Y gracias por tu like Ya tengo mando Pronto jugaré Lords of Shadows Excelente, brother Buen juego Juega Lords of Shadows 1 Nah, ¿qué es esa mafufada De Lords of Shadows 1? Que Gabriel Belmont Y que no sé qué Que Alucard Estrebor Belmont Me saque así Che, juego feo Mejor juego otro Ah, no es cierto Sí, sí me lo chutaría ¿Por qué no? No hay nada ¿Qué pedo? A menos que me tenga Que regresar así Si ya no hay nada aquí Vámonos para Para acá Me voy a quedar dormida Metal Gear Metal Gearvania 2 Es de Lords of Shadows 2 ¿No? El Metal Gearvania Horrible juego Ese sí, la neta Está horrible El 1 no El 1 la neta Tiene cosas chidas Además el Rinaldo Gandolfi Está mamadísimo Se ve imponente Se ve Se ve rudo Se ve como todo un hombre ¿Qué es un hombre? Ah, miren Casi me caigo Ah, miren Era para acá Si era para acá Le atiné Se abre desde el otro lado Ah, pues ¿Qué creen? Que me voy a meter A fuerzas Ah, miren No, miren No, miren ¿Y qué me cuentan? A ver, díganme Díganme algo, están muy callados Parece que se arrepintieron de pedirme este juego Ya ni volvió mi amigo Luciano ¿Quién nos dio un likecito? A ver Se escuchó un like pero No sé Es porque se anda cortando, aquí seguimos ¿Cómo que se anda cortando? ¿El stream se está yendo o cómo? Si se está yendo para checarlo Porque hace rato se me cortó el stream Se cayó un rato A ver Luciano, muchas gracias por tus estrellas, hermanito Se cortó el otro directo Espero que hayas entrado a tiempo a este Ya se había cortado este Me parece también, miren Está a 40 segundos A ver, sí Llevamos acá a 52 Pero ya se había como que cortado Voy a ver Qué pasa, si está mal el Streamlabs El Streamlabs Voy a instalar mañana el OBS Porque Si ese nunca da problema Si el Streamlabs ahorita a lo mejor está dando problemas Siento que es el programa A ver cómo sigue Porque no quiere cargar incluso el dashboard Que es el El menú donde está todo La interfaz donde está todo en el Maldito pollo, dámelo El Sebastián Ya tengo una configuración con OBS en la otra compu Entonces Lo malo sería que tendría que migrar todo Todo Pero Pues ya veré Si cargo un perfil o algo así La historia está chida La historia está chida, Luciano Pero Y el personaje pues no está mal Si está Si está muy padre Pero La cámara y el sistema de plataformas es peor que el anterior Y El apuntado también sale un poco mal Pero A pesar de eso Pues se siente chido el juego Lo que tiene de mal también es que es muy reciclado del otro O sea Tienen casi lo mismo Casi los niveles son muy parecidos Miren voy a hacer algo Si se vuelve a cortar O Alguna cosa así Voy a Cortar directo Y voy este a Acomodar Es que Miren ahorita somos 8 personas Y está súper bien Pero el Streamlabs Está fallando mucho Muchísimo Muchísimo Ahorita Acaba de dar Estrellas Luciano Y no se ven No sé por qué Y no aparecen aquí Lo cual no me gusta Porque Necesitan aparecer acá Voy a ver si se ven acá Miren No aparecieron jamás Y eso que ahí están A ver si ahorita aparecen Muchas gracias Muchas gracias brother Por las estrellitas No están saliendo las alertas Está mal el Streamlabs Así que Si voy a utilizar OVA Pero Tal vez no ahorita El portero Tal vez Este es el león De Bloody Roar A mi no me engañan Entonces pues en conclusión Este juego es bueno Pero Malo Bueno o sea No es No es como que Lo mejor que pudieron hacer Demasiado reciclado La verdad Esperen un momento Voy a Voy a ver si los entrecortes Que ya me está dando el juego Se quitan Si Si Ah pero no A ver Espérame tanto Es que Está dando Unos entrecortes Muy feos Y no es para que Haga eso Nos vamos a A darle así Y esa parte Si fue algo así Como Surprise Nada más Como con Reinhardt Si los puedo pasar Normal ¿Por qué Broder ¿Por qué Pensaste eso? Ah Maldición Ah lo logré Wey Se pasan de roca De por si El juego es El juego es malo Unos entrecortes 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 Aquí salió un jefe, ¿no? El otro, pero yo creo que aquí ya no va a salir Bueno, tanto este como el otro, ¿qué tal se te hacen? Ni bien que afectó a Ultralorg Ha, ha Sí, la historia la verdad es que está muy buena Y ya vale No, 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 no No, hombre, qué chido es, sobre todo porque ahí se ve bien chido El enemigo No, 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 no Oh my god Caímos pero No nos morimos Si la cámara De Reinhardt era mala Esta es peor Mucho mucho peor Vamos a ver Tenemos una para hacer de día Besos lagazos Dice Me dan dolor de cabeza Es que ve el La cámara es horrible Peor que la Es familiar de Soma Por el cabello brodero ¿Por qué? No Le quito Le quito Si bebé Hola buenas noches La cámara del juego Parece que Parece que Abandona al jugador En ratos Si en ratos En ratos Abandona al jugador Entonces Te ves obligado En Adivinar Por donde es Aquí ya es un poco Más aleatorio Lo que te dan Más aleatorio oh my god oh my god oh my god oh 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 y es que me vaquean por ambicioso un castelvania de mundo abierto no mucho brother porque la historia de castelvania normalmente se sitúa en el castillo y sus alrededores entonces yo no creo que sea tan bueno un castelvania en mundo abierto me gustaría más un castelvania al estilo dark souls ahí no tenemos la manija miren están viendo y 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 a caray como que no era por allí y y quien quiere desafiar al al vampiro miren no está y y ya bajamos la la otra puerta y ya podemos entrar al castillo vamos a ver voy a grabar ahí así y nos vamos a ir cayendo y y muy probablemente 10 y y qué onda pero por qué no no yo no sirvo la canción de gravity falls y 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 para no gastar la carta vamos a hacer este y vamos a usarla y 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 listear el fin de semana es el mayor logro que han tenido en la vida que beber como imbécil es lo mejor que hay en la vida y cosas así ya saben es que para qué desgastarme prácticamente sí hasta hasta que llegó a la escuela en la que yo iba y 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 se fue bien enojado y se llevó nuestro nuestro pomo hasta eso imagínate la neta si estuvo igual nosotros no peleamos las cosas es verdad se vio mal se vio muy mal y luego es gente ignorante y este como se dice inmadura conmigo o con steven Y vale más No lo voy a agarrar Rose Garden Key Así te escuchan los carros de Twisted Metal 3 Ponme Pando, te critico en Metroflop Ándale, ándale Así merito Con Chems Pues me dijo lo que pasó Pero no me dijo quién se enojó Saludos ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo te encuentras? Lo único que no me gustó de la aventura Con el buen Cornelette Que si no le acabas con él No hay Reinhardt o Carrie O sea Para jugar con ellos ¿No? Pero pues es entendible Porque aquí es Viene siendo el protagonista Entonces Llegó Luna Freya ¿Cómo que llegó Luna Freya? ¿Quién es Luna Freya? Ah, y si es Luna Perdón Es que siempre le digo Digo que no me gustó Es ese Si no No era pregunta Era un chavo de los tiempos De Legion of Metal Conozco varios Pero no sé quién de todos ¿Quién pidió este juego? Porque no hubo gente aquí Hubo gente que me lo pidió Y no los veo aquí Para mañana ya no seguirlo No sé quién está Habitendo El Rey Sombra El buen Steven Chems O debo decir El niño Doom No, bueno no Por la edad Le debería decir El Don Doom Don Doom Lo mismo pasó Cuando me pidieron El Doom Ah, ¿te acuerdas Que me pidieron El Doom Y ni vino Nadie aquí? Oigan Aquí también Tengo que esperar Para que aparezca Rosa O aquí no pasa Nada Si no para regresarle Estamos a tiempo El vato de la bici Bienvenido hermanito ¿Qué pasó Sebastián? Yo no tengo esas mañas ¿Reichter o Reinhardt? Sí, si no para seguirle Así, digo Ya se transformó Lo vamos a tener que matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un hombre que tiene su vida soy Mary soy la waifu de este vampiro soy la waifu de este vampiro estoy buscando a nadie en el cara disculpe señor Harry es su husband y hay una hija que era una hija y una hija de este vampiro de este vampiro ... 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 Lo decía por María En la mañana se arribó la repetición de ayer Pero se enojó porque no la esperé Pero vamos Ayer me metieron copyright Y tuve que seguirme el juego hasta acabarlo Porque Ya no iba a parar No iba a parar La puerta del archivo está cerrada Y de nada más mantener para quejarme Tuvieras visto el de ayer brother Ayer salió mucho material del Castlevania 64 del primero ¿Ya salió el bloody thirst? No brother, no ha salido Todavía no Este es el wey con el que si te gastas 30 mil dineros Peleas con él, ¿no? A ver si no me clavan copi Se les va a congelar un poco la imagen Estoy viendo cuántas personas tenemos Y si no hay copi Lo más importante, el copi Listo Ah, pero se me olvidó una cosa Ahí está Ahí está, amigos Y si siempre uno no es raptorero Quiero que nos falle Nos falte alegría sin igual El que decía en la escuela Que el mejor Castlevania era el 74 Es el que no Se fue a estudiar al extranjero Por una chava Díselo a María Acosta Está duro y duro Con que este es el mejor Castlevania El, digo, el otro El anterior, el 64 No, 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 no No, pero yo ahorita no estoy en interés de alguno como tal Más que del Ragnarok Porque de Switch Pues no mucho Este Ni siquiera he jugado Breath of the Wild Como para jugar el Zelda que viene, ¿va? De lo que sí tengo duda Es Cómo Jugar los de 64 En el emulador de Switch ¿Estás hablando con mamá? Sí Simón S Es que se llama Simón Es Escamón Pero digo Simón Ahora es que lo llevo ¿Estás hablando con mamá? No 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 ¡Ven que morro! ¡Ven que morro! Los decís funcionan como una venencia especial que cuesta el doble del plan regular al año. ¿Te bajas el app cuando la venencia diriges el juego a jugar? ¡Ah! Entonces no se puede jugar en el EMU. A ver si no se corta el directo. Me está dando problemas el Streamlabs. Mañana voy a instalar el OBS. No puedes ni hablar, entonces... No se podrá, pues. ¡Ven que morro! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, dejó un pollo, dejó un pollo Quiero ese pollo Ya, vente morro, vente morro ¿A dónde se fueron los demás? En Sombrita no hay reptarais, yo no sé a dónde se fueron A ver si no la regué ¡Asá, cabrón! Eh, la regué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no nos dio pollo Pues ni tan infinita porque ya no me quiso dar A ver, voy a hacer un save aquí Para ver si me da pollo de casualidad No, ya no, ya no da pollo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Se acabó el pollo, sí. Se acabó el pollo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que más le da miedo al... Traería en un streamcito? ¿En un stream? Es únicamente... Que me vaya a caer copio O que me vayan a cortar el directo Se me ha caído por el internet precisamente ¿Ya desperté? ¿Cómo estás, Yui? Nuevamente, bienvenido de nuevo Un gato Bueno, no sé si te refieres a miedo con eso O miedo de que se me vaya a parecer algo así Eso sí no me da miedo En lo absoluto El miedo es en lo absoluto ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡De aquí venimos! ¡Buenas noches! ¡Ojalá me aparezca Shrek, dice, ja! Llegó el vato que se puso a Lister por Aleister Crowley Ahí está, es esta la salida Llegó el vato que se puso a Lister por Aleister Llegó el vato que se puso a Lister por Aleister Llegó el vato que se puso a Lister por Aleister El rompedor Llegó el vato que se puso a Lister por Aleister Para servirle a usted No se me hace que es con las tumbas Bien 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 No pasó nada Es que es en orden Kenny Vendes Rodríguez A mi me parece el nombre es corto y lindo Es poco común, de hecho si es poco común Si tuviera un hijo le pondría mi nombre nuevamente Es muy trillado eso y de hecho nunca me pareció una buena idea eso de tener un junior Pero es que mi nombre es muy trillado Pero es que mi nombre me gusta mucho a mi Si tuviera una hija le pondría Abril o Michelle Son los nombres que me gustan Kenny es nombre de mujer No brother, de hecho mi nombre no es de mujer Mi nombre es de hombre Es de hecho muy varonil Significa fogoso Es un nombre celta Es un nombre celta Proviene de Escocia Y es el diminutivo de Kenneth Por eso el Sebastian luego dice Kenneth Kenneth significa hombre guapo y varonil Entonces Kenny es su diminutivo Eran los nombres que les ponían a los hijos de los de los comandantes celtas Entonces por ende se convertían en Kenneth Nairun El Ken de Nueva York El Kenny Espérame tantito Denme un momentito Creo que voy al baño El Ken de Nueva York ¿Para que wherein ven 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 M型 Es mago Holaμη cel Hola ¿Cómo estás? Bienvenida. Déjenme contestar un mensaje rápido. ¡Recórcholes! Dice, I never met nobody like you. Ay, thank you. Ha, ha. Hi, I hope you are very good. I invite you to like my page. Thank you for your comment. Let's call it... What is... It's a masterpiece. I never met... But I want a lot of love for the city streets. Creo que sí, ¿no? Nunca he visto la película, pero he visto que la canción de repente la comentan o así esa en plan de mame. Así que, bueno. Bueno, agradecemos el comentario, Itzel Misuno. Gracias. Está cantando. Está antojando. Ah, no, ¿verdad? A mí me recuerda la de... Is no one like you. Es que siempre que escucho esa frase me acuerdo de la canción de Scorpions. Me gusta mucho Scorpions. Vamos a ver... Ah, ya para pasar el nivel. Tenemos poco tiempo. Ah, no voy a agarrar eso. Vamos a pasar ya el... Oh my God. Sí viene a perder el time. Gil, tomar el comentario por lo de Peace. Perdón, pero... Eso no está permitido aquí. Así que dinos, si hablas español es lo más probable por el nombre de Itzel. ¿Por qué esa carita? Dice... Hasta las 4 a.m. O me voy, no te creas. Nos la aventamos y... Había que encontrar el acertijo, pero la verdad es que... No es tan necesario esos ítems. Entonces, vamos a seguir el juego tal cual, así. Como si fuera mi primera vez en el Castlevania este. A ver, pero dejen, me acuerdo si era acá, así, ¿no? Si era acá. ¿Critica la Climb de quién? De Avenged Sevenfold, ¿acaso? ¡Oh my God! Creo que la regué. No manches, ¿sí la regué? A ver... Creo que sí la regué, amigos. Creo que en primera no debí de... No debí de haberme venido por acá. Ya ni me acuerdo por dónde era, ¿eh? Y no he grabado, y sí ya la cajeteé. Y bien cajeteada. ¿Por qué, brother? ¿Por qué vas a buacarear? ¿Estás bien? ¿Por qué vas a buacarear? Ya veo, si... Si te da sueño, pues deberías dormir. Si no te da sueño, pues no puedo hacer nada por día. Pero lo esencial es... Dar de mimir. Gracias, Alan, por ese like. Y ahí creo que sí te saludé, ¿verdad? Y ahí lo sí te dudaron. ¿ína vez el señor brujo que seuió? No! Nada. No, nada. Por eso sí. Lo 365 no WOZ No, nada. No, nada. No, nada. ¿Qué me ha caído ese? Tampoco era, creo. ni nada aquí con la sea para acá porque soy un poco ya perdido que la regue la regue en irme a a cierto lado puede decir por acá Voy a darle la vuelta a esa vaina, creo No, yo la regué Sí la regué bien feo, eh Cuéntenme, ¿qué canciones les gustan? A ver ¿Creen que perdí mucho tiempo en dar esa vuelta? Sí, ¿verdad? Sí me voy por arriba A mí varias Las tuyas Gracias Steven Pero aparte de las mías, ¿qué más? A mí últimamente me gusta una canción que tiene una pequeña tonada similar al K-Pop Es una banda de metal, bueno no es metal, es una banda de rock progresivo Pero tocan tan complejo como si fuera metal En guitarras acústicas, se llaman Polifia o algo así Y esa banda Me gusta una canción que se llama ¿Qué se llama? Neurótica, me parece que se llama Neurótica o algo así Está muy buena la rola, la verdad es que sí me agrada bastante Una emisora Algo darks Yo escuchaba en una emisora de radio que se llamaba Dumez Y Dumez estaba muy genial porque ahí conocí muchas bandas Esa canción es muy buena, ¿no? De Bunny y M La de Dari Dari Llegada la canción de Kate Bush que salió en este En el, en los, estos, men's, ¿cómo se llaman? La canción de Kate Bush que salió en este En la vaina esta de Stranger Things A la fecha no pudiste volver a escuchar muchos de esos grupos, ¿no? Ya no pude volver a escuchar nada de Dumez Dumez sin duda Fue una Una emisora de radio bastante, bastante genial, ¿eh? Tenía muchas cosas buenas, muchas cosas geniales No puede ser, están viendo esto Me equivoqué otra vez Me equivoqué Necesito salir a la que es como un río o algo así Pues dejó de existir, brother Como todo en la vida En Dumez podríamos escuchar canciones como Podría, podríamos haber escuchado algo como Una banda de punk rock de Georgia llamada Death the Gany O podríamos haber escuchado algo como Wetserven Que es como Como Un poco de De, así similar a Anna Barney También podríamos haber encontrado algunas otras Bandas extrañas Bastante raras Tenían sonidos muy bochones Sin duda Wetserven Era Era bastante genial Una run Dice No, no, aquí no hay mapa ¿Un run Una run ¿Es ward o una run? ¿O que me refiero a una run? ¿Cómo estás, Zahir? Zahir 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 ¿Y qué creen? Volví a dar una vuelta como IMPÉCIL Porque miren Aquí no hay nada Y acá salimos de nuevo allá Es una que nos lleva A un río como este Pero no la encuentro ya El tatuaje de la cabeza No me dolió tanto, brother Me dolió más El del pecho El del pecho Fue el tatuaje Que más me dolió No puede ser O sea, ya Ya me Me chequeé por acá Y se supone que debería ser De este lado Aquí mero Aquí mero Deberíamos salir Al río ese Pero en cambio Salimos A una vaina Que no es ningún río Y aquí pues ya no me abre Es como un laberinto Sí, pero Aquí tenemos Una salida Y no es por ahí Entonces Creo que es del otro lado Probablemente es del otro lado ¿Cuántos tatuajes tengo? Tengo Uno, dos, tres Tengo aquí mi apellido Y cuatro Con el de Castlevania Que tengo de este lado Ahí está Tampoco es por aquí F7 Miren, hasta estoy envenenado Quién sabe dónde nos envenenamos Pero Este wey Se envenenó Pues me tatué A la muerte De Castlevania Junto con el castillo Y la luna Quería Pues Algo que tuviera que ver Con mi infancia Y con mis Con mis hermanos Siempre nos ha unido Este videojuego Siempre nos ha Traído de la mano Este juego Podríamos estar enojados Por lo que tú quieras Pero Castlevania Siempre nos va a unir Es que si va a alegría Por aquí No es Ya estaba afuera Pero por regresarme Me equivoqué Ya de salida No me fijé bien En cuál era Y ahora ando perdido Como un imbécilo Esto es lo que Poisona Ah bueno Esto es lo que Envenena No mames Por aquí no es Por aquí tampoco Por aquí salimos Al mismo lugar Donde llegué Por donde salí Miren Ya me perdí No sé por qué Yo creo que como Ya quiero Ya quiero terminar Scream Ya tenía que terminar Scream Ya me confundí Ahorita con la Salida No sé por favor Yo creo que No sé por qué No sé por qué Si no me perdí No sé por qué No sé por qué Tengo a har y es que esta no abre del otro lado y de este lado pero es que esta no abría no, ya la regué machina a ver espérame tantitín no crees que sea un error de esos típicos que si haces algo y de verdad ya es F porque te quedas atrapado estoy pensando que puede ser eso porque no me sale esta vaina voy a ver ahorita por donde estoy y este voy a tratar de de salir esta es una reja por donde se va el Henry esta es una puerta voy hasta abajo salgo hasta es que si porque las dos puertas ya están cerradas mira aquí ya salimos abrimos la puertita entramos a la casa normal entonces vamos a subir osea literal estaba bien donde estaba pero ya no abre la puerta no sé si porque me viene por acá o por qué a ver lo 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 de lo de menos sería hablar con la de acá para ver si no es una llave osea para ver si si tenemos la llave porque según si me la dio me dio una llave pero ahora no sé osea ya dice que ya tengo la la llave de 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 allá afuera y es que fue por wey que me regresé yo fui el que me regresé al 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 principio dije ay no si llego a ver si y no necesitaba del todo eso entonces ya perdí tiempo en ello así que allá de aquel lado se abre del otro lado y este sería el lugar por donde tendría que entrar si mira no abría porque no tenía la llave no manches bueno pues ya vámonos y todavía nos falta otro nada más cayó no pues se queda suena loco pero super normal ese tiempo si suena loco pero si es normal en ese tiempo si fue un error tenía que volver a hablar con la morra esa porque había abierto usé la llave y me volví a salir entonces tenía que volver a abrir dame un momentito espérenme listo vamos a ver qué rollo a ver cuál es el problema si por acaso hay algo así pasó creo que también es que aquí me me falta un este se llama la cresta esta es la B no esto es la cresta A con una inscripción la otra la otra llave no me acuerdo donde donde la tengo si es la la B la no la A la A no sé dónde esté no me acuerdo Se supone es de este lado Que yo recuerde pero no la tengo Yo creo que tenía las dos La A Era de por acá No pues aquí no está La casa rodea el jardín Bueno está al frente más bien ¿Sabes qué? Sé más de que está arriba de la fuente Donde dije que Probablemente no necesitaba nada Podría estar ahí También pero no creo Porque aquí no hay nada abierto Ojalá que sí Vamos a ver Ojalá que está en la fuente No, pues no, no era así. Ya nos atoramos bien machín. Lo sabía. Sabía que era ahí. Entonces... Si me voy a ir por acá. No, el broche de rosa no lo tengo. Creo. Más bien no sé si lo tengo. Es que... Aquí en ítem no aparecen algunas cosas. Mira, la crest sí sale, pero... Pero algunas llaves no salen allí. Aquí obviamente me falta... La llave. Le hace falta un mapito al juego, eh. Así. Bueno... A ver, espérenme tantito. A ver, espérenme tantito. A ver, espérenme tantito. A ver, espérenme tantito. Ok. Entonces, ¿en dónde encuentro la... La, este, la... De más de que hasta le voy a tener que reiniciar el nivel. Porque me imagino que llevamos mal de tiempo, ¿no? No, pero ya me tardó un buen... Pero tiene que ser, este... ¿En qué horario? Porque ya entré en varias horas y nada. ¿El tiempo repercute o nada más es para los ítems? O sea, si... Por si me tarde, pues para empezar de cero. Si no me... Si no me importa... Te pican los likes. ¿Por qué te pican? Como por qué... O sea, si no repercute el tiempo para sacar el final bueno o malo... Si no... Si no para reiniciar. Aquí debe de aparecer, ¿no? A las seis. Ah, mira, aquí está. ¿Por qué, Aleister? Pero sí tiene que... Sí, sí repercute. No, mira, esta abre... Ahí, güey. Esta abre el jardín de acá. Pero si reinicio, entonces me iría y ya lo haría mañana. Porque ahorita ya me voy a dormir. Mi hermano va a enojar. Porque mañana... Mañana descansa, pero de todos modos tiene que dormir. Podría quedarme... Un rato más, pero... Y reinicio ya no haría nada. Y... Y entramos y vine. Te voy a acusar con Keisha. Porque el Keisha es tu... Es tu... Es tu trapito. No, ha, ha, ha. A ver, alguien, infórmenos. Alguien díganos sobre el Good Ending. ¿Alguien me podría ayudar, este? Gogleando si... Si repercute para el final bueno o malo. El tiempo. Si no para que... Reinicio el nivel mejor. Este es el... El broche de rosa. Gracias por ese likecito. ¿Quién nos regaló un like? Jungen Sánchez. Bienvenido, brother. Excelente en NH. A ver, voy a checar yo. Voy a googlearlo. El... Good... Ending... Requisitos. A ver, vamos a ver. A ver. No, 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 no encuentro aquí algo que diga. A ver, mira, Andrea. No, no, no. ¿Qué tal? No, no. No, no. No, no, no. Sincrono. No. No, no. No, no. No lo veía venir, entonces. Vamos a ver. Tendría que... No sabía. Aquí está, mira. Aquí anda, pues. Vamos a ver qué es lo que llevamos. ¿Cómo estás, brother? Bien, 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 todo bien. ¿Tú qué tal? Si me dejo matar, reinicio nivel... Si me cuenta, ¿verdad? Quiero creer. Porque aquí ya está lloviendo, estamos envenenados y... Ya había guardado con la cresta. Dos, tres. Ah, el tiempo no afectaba, entonces. Es que estaba leyendo ahorita aquí. Que dice, aparentemente si tardas demasiado, por ejemplo, usar demasiadas cartas, alguien más termina llegando a Drácula antes que tú. Y termina convirtiéndose en un mini jefe para que pelees. Si tienes que pelear con él, obtendrás el final malo. Si tienes que pelear con él, obtendrás el final malo. Cuéntame que, por ejemplo, ya está la cresta. ¿De acuerdo con él mismo? Si teина de pasar a la cresta, es decir, con él. Desde que le voy a sacar a la cresta. ¿De acuerdo con él? Seguimos con él, ¿no? De acuerdo con él con él, ¿verdad? ¿De acuerdo con él? ¿De acuerdo con él? Yo. ¿De acuerdo con él? Por ejemplo, ¿De acuerdo con él? Como si fuera un segundo jugador Eso No, 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 como si fuera un segundo jugador Ahí dice alguien más Porque no te dicen, este, pero Este, se refiere A Al este vato, este, ¿cómo se llama? Se refiere a Este Vincent, creo que llega En tu lugar y peleas con él A ver, aquí ¿Dónde estoy? Se supone que tienes que usar pocas de estas cartas No es como si fuera un segundo jugador Es como si llegara el del primer juego El cazabampiros Que estaba aquí con cruces Creo que ese es Vincent, ¿no? Llega en tu lugar Y peleas con él Por ver quién va a destruir a Drácula Entonces Creo que ese es el final malo Pues vamos a rifármelo así Creo que no me tardé Las únicas cartas que he usado Han sido dos Han sido dos cartas Y no han repercutido mucho Han sido como poquitos Minutos Poquito Poquito tiempo La bronca es que ya me tardé aquí Sí, ya di muchas vueltas al wey Pero Si en una de esas Podríamos mirar el final Bueno Gracias por ver el final ¡Para la botella! ¡Suscríbete! 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 me perdí un poco pero ya este ya chequeé que es lo que debo de hacer en lo que la había regado era en el en la obtención de este item especial así que no dimos tantas vueltas creo un par de vueltas no creo que afecten en el juego un par de vueltas No mames, tienes que laver a las catarras. Confundí campañas. Es que este lo acabé hace muchísimo, muchísimo. Así que... Viéndolo desde esa perspectiva, por eso me confundí con los dos juegos. Entonces es en el primero. A ver, entonces aquí es... Calaveras con motos de la Segunda Guerra Mundial en pleno 1852, brother. Imagínate nada más. Calaveras con motos de la Segunda Guerra Mundial No, pues es que precisamente lo que debieron de haber metido era carruaje. Directamente. ¿Pero qué se le va a hacer, verdad? ¿Pero qué se le va a hacer? ¡Suscríbete! tan fácil que era tan fácil que era creo que ahí sale otro ¿no? quizás lo que no me gustó es que está muy reciclado del otro, del anterior ¿no? ¿no? ¡Suscríbete! Pero con cambios para que sea interesante el viaje de Korni. No, pero sí se pasaron bien de acuerdo, nada más. Se agarraron los mismos niveles. Lo mismo, nada más le hicieron unos cambios, o sea. Trabajaron sobre el mismo juego. Eso es trampa, ¿eh? Se pasaron de lanza a lanza. ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La cámara no es aceptable. A veces abandona al personaje y da un poco de conflicto porque no sabes dónde están los lugares. Como ahorita no se veía en estas plataformas. Entonces si yo me aventaba así... Lo único que iba a ocasionar era morir. ¿Seguía de terco usando cartuchos? Pues sí, técnicamente sí. Tuve más quejas de la cámara en este, creo. Ay, casi me caigo. Pues este nivel ya es bastante distinto. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? A ver... De hecho, este te obliga a usar esta cámara. En el otro no era necesario del todo. En este te obliga, pero demasiado a usarla. De hecho, este te obliga a usarla. No, 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 no. ¿Qué fue lo que hiciste aquí? ¿Qué fue lo que hiciste aquí? Adiós. ¿Qué fue lo que hiciste aquí? El otro no es un punto de web. Un buen punto en que te obliga a usar ese tipo de cámara Porque de hecho si te obliga Aquí, por ejemplo, mira Aquí no se voltea la cámara, ni sabes ni qué onda Tienes que hacer esto para verlo A veces se voltea, a veces no, a veces se regresa Y en ese punto ya es bastante jodido que se te regrese Porque vas a tener que medir el salto Vas a tener que medir el salto y va a ser bastante, bastante Si te pasas, si te hizo falta Ahí, por ejemplo, mira Si no llegaste, no llegaste y ya Fuiste Otro punto jodido aquí Me voy haciendo esto Oh my god No me voy No me voy Este también lo vas a dar al del cornel, chavo raptor Este es el del cornel, el de ayer no era el del cornel, el de ayer era el otro Pero si, le estamos dando Pero si, le estamos dando Paz No me voy a dar al del cornel ¿Tienes buen estómago para aguantar estos dos juegos? ¿Por qué, brother? ¿Por qué buen estómago? Nunca sabes qué caso va a pasar, de hecho, no. No, dice, ¿verdad? Ah, sí, ahora es el de Cornell. Ya no creo acabarlo. Ay, no puede ser. No, más, casi se me cae este carnal aquí. Están feos. No, pues es que ya los había jugado. Siendo honesto, ya los había jugado, hostia. Nada más que... Nuestra nueva, este, suscriptora... Nos lo había pedido y como si me lo chute... Pidió este, pero creo que sí le aburrió porque... Se fue a dormir tempra. Aparte porque vio que estaba, este... Recicladito, entonces ya como acá de brecha... Nah, está muy reciclado. Por lo que estoy viendo, sí es un poco más complejo este porque hay más... Más puntos de safe y en el otro no los hay. Sí, de hecho tengo dos. Es este... Cindy... Y este... Cindy y... Y este... Y María Acosta. Pero ya tengo tres. También yo me autosescribí. Le damos a este jefe y yo creo que ya le paramos. Y ahora sí, ya. Bien. Y ahora sí, ya. Y ahora sí. ¡Nos vemos! Y ahora sí. Entonces no. Y ahora sí. Y ahora sí. Quédate en el nuevo al lado. Espera a ver. Y ahora sí. ¡Vale a ser el link. ¡Há! ¡Vale a ser el link! ¡Vale a ser el link. Ah, suéltame No mames, me bajó un chingo Ahí está Cindy, sí, Cindy, Cindy, Paola Les hice Les hice de hecho sus, este, sus Zings Por ser colaboradores Obviamente no me hice Zing a mí mismo, ¿verdad? Pero me hice colaborador Porque como también mi hermano transmite Me hice colaborador en cuanto a él Ah, lo chido que no hace ningún pollo, miren Uff, uff, qué bonita canción Qué bonita Ya la vamos a dejar allí Creo que este es más corto Déjenme ver Reslevania Legacy of Darkness Gameplay Vamos a ver Acá se tardaron nueve horas Pero a caray Es que este es otro Otra parte Ah, pero es que creo que es con todos Ahorita les digo Yo creo que Creo que sí Se puede acabar en dos horas con 45 minutos Este es un Speedrun Entonces yo voy como Me faltan dos niveles O tres Dos Dos me faltan Uff Con el es Hombre Lobo De hecho, sí Así que bueno Yo ya me voy retirando, amigos Tengan una bonita noche Ya guardamos Sí, ya que los domines Sí se acaba volando Entonces, este Nos vemos al ratito Para acabar este Si es que no hay copyright Voy a tratar de que no haya Este Voy a dormir Voy a llamarle a mi hermano Me voy a dormir acá Porque mañana descansé Porque probablemente Mañana este Necesite yo ir Este A la plaza A comprar unas cosas Una feria Regálamelo, Diego Regálamelo Tú lo tienes todavía Regálamelo Gracias por estar aquí Son 10 personitas Y me alegro muchísimo Porque Estuvo habiendo gente Y los espero mañana Todos aquí Bueno, al ratito Voy a tratar de echarle Un poquito más temprano Ahí este Subí unos things A ver si puedo estar Subiendo más contenido De Cosillas ahí Que les den risa De mi Descansen Y tengan bonita noche Muchas gracias Por estar aquí Jogin Sánchez ¿Cómo estás brother? Gracias por andar por acá Vamos a andar Al ratito también acá Sebastián Isis Pues voy a tratar De estar temprano Para que Para que ustedes Estén temprano Y lo pueda Lo puede este Transmitir este Lo podamos acabar Temprano Y no nos dormamos tarde No nos tenemos Hecha a borrar En la que ya no Lo cambié por el Turuk 2 Creo Yo también tengo Turuk 2 En calidad 10 de 10 La verdad que Si no te queremos Es porque nos dormimos No se preocupen A veces uno está cansado Así que pues Un abrazo enorme A todos Gracias Sebastián What is love Baby don't hurt me Baby don't hurt me Descansen Un abrazo enorme Un besote Mi gente Ya saben Que acá estamos Y pues bueno Nos retiramos Everybody No es cierto Ahí está Ya este Nos vemos al ratito Que la fuerza Los acompañe Hoy y siempre Hasta la próxima Amiguitos Gracias a todos Pórtate nostalgia Por favor Claro que sí Claro que sí Prometo portarme Yo bastante Bastante bien Aquí tenemos Los cambiaron Por 100 pesos Y el juego Hasta por 30 O 50 pesos Mi Diego Yo llegué a cambiar Los de Super Nintendo En eso Y no los de 64 Pero los de Super Tuve el manual Tuve el manual El primer Castelvania De 64 Fue gracias A una tragedia Se quemó una casa Y vinieron a echar Los escombros En un baldío Atrás de mi casa Y encontramos Una 64 Jalando Con el Castelvania Y otro juego Pero les cuento La historia Mañana Descansen Y bonita noche Al ratito Ya les cuento La historia La historia Gracias por ver el video.